¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo hago? Hago este vídeo porque me estáis preguntando muchísimo sobre, por ejemplo, ficho a Hazard, ficho a Kubo, ficho a David Silva, ficho a Fekir, ficho a Kroos, ficho a Griezmann, ficho a no sé quién Y es muy difícil, desde mi punto de vista, desde los comentarios, analizar si debéis o no fichar a esos jugadores Todo depende de los tipos de liga que tengáis Yo ahora voy a decir, por ejemplo, en quién me he gastado un pastizal y en quién no Pero todo depende de los tipos de liga que tengáis ¿Por qué? Porque tenemos la liga simple, a lo mejor 40 millones a repartir sin jugadores Y pues es un suicidio a lo mejor gastarse 15 millones en un jugador y otros 10 en otro Porque apenas vais a tener para hacer un once competitivo Y algo que es clave en esta jornada número uno es generar un once competitivo También depende de cuántos seáis en la liga Porque suicidarse fichando a jugadores tops cuando a lo mejor sois ligas de 4 o 5 personas No tiene tan poco sentido porque ya tendréis tiempo para ficharlo cuando tengáis dinero Pues yo siempre recomiendo mucho especular Evidentemente jugadores tops tenemos que tener y sobre todo tenemos que tener en el futuro Al principio a lo mejor si empezáis con ligas con poca pasta no son tan necesarios Son más necesarios jugadores a lo mejor que valen 2 millones, 3 millones Que nos puedan puntuar bastante bien para poder luego ir especulando Que suban de precio venderlos o que con el precio, con las primas que tenemos Podamos ir rellenando con nuestro equipo con futuras estrellas Entonces bueno, me gustaría hacer este vídeo Más que nada por ir aclarando casos, evidentemente A mí yo ahora mismo tengo mucho miedo Por ejemplo, antes de hablar de los jugadores más caros Vamos a poner el caso del Sevilla Porque hay jugadores en el Sevilla como Diego Carlos o como Koundé Que son indiscutibles, como Campos y Sequeda Que va a ser indiscutible Sergio Navas en ese, estos Jesús Navas en ese lateral derecho Pero luego nos encontramos ahora que en medio campo tenemos un batiburrillo brutal Porque está Fernando Reyes, está Jordán, está Óscar Rodríguez Tenemos a Suso también, tenemos a Liber Torres Roque Mesa, el Mudo Vázquez Goodel también le tenemos Y también va a llegar Rakitis Entonces, es complicado ¿por qué? Porque van a rotar muy a menudo También, volvemos a repetir, lo que os repito siempre Liga de, con 5 cambios Con lo cual, muchos jugadores A lo mejor juegan 15, 20 minutos y nos puntúan Pero, que tengamos precaución Que evidentemente, gente como Óscar Rodríguez No va a subir de precio Porque es un nuevo fichaje Y porque seguramente haga buenas actuaciones Rakitic, en el Barcelona Vamos a poner su precio Se irá por encima de los 8 millones También va a subir muchísimo Seguramente, que le dé muy buen rendimiento A Lopetegui Pero, vuelvo a repetir Yo gastaba dinero, sobre todo Para especular también Y podéis hacerlo en estos fichajes Si no os tenéis que gastar mucho Pero, si tenéis que fichar a tops Que, por favor, sean súper indiscutibles ¿Vale? No cojamos Y en la jornada número 2 de Liga Y la 3 nos roten Y, joder, luego os queda un equipo muy cojo Si gastáis dinero Que sean jugadores muy indiscutibles Y que sepáis qué hacer con ellos Luego, por ejemplo, todo el mundo me preguntáis por Carlos Fernández Pero yo creo que ahora mismo Carlos Fernández Con Luke de Jong Que le tenemos aquí con Nesiri Lo tiene bastante fastidiado Para poder jugar En el Sevilla Es decir, si se acaba saliendo Pues todo depende Porque si sale al Celta Pues sí Pues lo puedo considerar chollo Pero si se va afuera Por ejemplo, a Portugal Pues no tanto Entonces es complicado Otro de los equipos Que para mí Son complejos A día de hoy Es el Real Madrid Porque el Real Madrid Con Zinedine Zidane Teniendo también Europa De por medio Va a haber muchas rotaciones Entonces, por ejemplo Eben Hazard Está subiendo 90.000 ¿Vale? Si me dices que lo fichas por el mínimo Y lo vendéis luego en 16 millones Bien Pero si no estos 14 millones Inténtalo repartir entre 4 o 5 jugadores Lo que os he dicho en vídeos anteriores Salvo catástrofe La temporada no puede ser peor que la anterior Esta temporada Pero Para que me vaya rotando Luego, por ejemplo El esquema del Madrid Yo soy del Real Madrid Y veremos a ver Si hay un 4-4-2 Un 4-3-3 Tenemos alternativas Casemiro, Kroos, Modric También la entrada de Valverde Que pueda jugar arriba Asensio Que pueda jugar Odegaard Hazard Vinicius Rodrigo Benzema Jovic Ceballos Que no sabemos si va a salir o no Está bajando a 150.000 Luego, caso Mendy Marcelo Algún día jugará Marcelo No jugará Mendy Entonces Gastarse Fede Valverde 7 millones de 150.000 Gastarse 7.150.000 En un jugador que a lo mejor Nos juega 10 minutos de la primera jornada Es un suicidio Luego, gente como Isco Está muy barata Pero evidentemente El nivel Demostrado En las últimas temporadas Está siendo muy malo En estas dos últimas temporadas Y da miedo ficharlo Luego ves Por ejemplo Yo lo de Luka Modric Lo entiendo ¿Y por qué? Porque La pasada temporada Si se le exprimió mucho En esos últimos partidos A puerta cerrada Pero que este año Pues le tendremos Que dosificar mucho más Sigue la salida La subida de Mayoral Pues sí que es entendible Y que Rodrigo Goez Es también un ojito derecho De Zidane Luego veis gente como Lucas Vázquez Que también le acaba poniendo Si no sale del Real Madrid Y está barato Entonces son equipos Que bueno Pues que tienen Mucha gente ahí Y que pueden rotar En cualquier momento Y esas rotaciones Aparte de que el Madrid No juega hasta la jornada 2 Y que el Barcelona Atlético Madrid Y el Sevilla No juegan hasta la jornada 3 A mí me tiran Muy para atrás De fichar tops Entre ellos El calendario Hoy se va a sortear A las 6 y media Pero bueno Ya sea que la jornada 1 Pues va a estar El Elche El Sevilla El Real Madrid El Atlético Madrid El Barcelona Van a ser entre esos clubes Para que Bueno pues la jornada 1 No afecte A más de 14 equipos Tiene su lógica Porque si no a lo mejor Nos encontraríamos Con tan solo 8 equipos jugando Y bueno Por ejemplo Los fichajes más caros Que podáis hacer Messi Evidentemente Lo de Messi No lo podemos tocar Benzema Puntó muy bien El año pasado Pero son 20 millonacos Es decir 20 millones Si que a priori Es súper indiscutible Pero ya Benzema Cada vez tiene más años Y este año Seguramente le dé alternativa A Jovic Le tiene que dar La alternativa Algún día a Zidane Porque no puede estar jugando Toda la liga Y toda Europa Luego Por ejemplo Para mí Yago Aspas Si que me los gastaba ¿Por qué? Porque Yago Aspas No juega Europa Entonces es un jugador liguero Totalmente Y no le rotan Nunca le rotan En el Celta Eso sí Cada vez se va haciendo más mayor Y pues bueno Pues irá teniendo que jugar menos Pero al final Tira penaltis Y tira faltas Y puntúa muy bien Luego Gerard Moreno Veremos a ver si tira o no Los penaltis Pero también jugando Europa Con Paco Alcácer También ahí Quizás algún día nos rote Pero bueno Sí que es un jugador En el cual yo me podría gastar la pasta Pero intentad especular Antes Porque al final Estos jugadores Como podéis ver Suben 40.000 50.000 50.000 Sí que si por ejemplo Yago Aspas hace un doblete al principio Se puede ir a los 20 millones Pero no son jugadores Para especular Son jugadores Para tenerlos Toda la temporada Lo de Hazard Lo he comentado en otro vídeo Lo que digo Hazard Puede que lleguemos jornada 1 Y juegue Vinicius Porque al final Rote mucho con él Sergio Ramos Nos va a tirar los penaltis Y puede hacer unas puntuaciones brutales Yo no creo que llegue hasta los 197 El año pasado Pero es que son 14 millones Entonces Si me decís que Habéis especulado ya mucho O partís con ligas Con primas fuertes A lo mejor empezar con 60 millones Os digo que sí Pero si no Pues son 26 millones Que tengáis para hacer Más Sergio Ramos Ojo También Hoy Arzabal Sí que es más indiscutible Pero este año también La Real juega Europa Pero bueno Por ejemplo Hoy Arzabal nos tira también los penaltis Lo puede hacer muy bien Al final podéis ver Que Sergio Ramos Hice una temporada excepcional Y tan solo Le sacó 5 puntos A Hoy Arzabal Parejo o no Veremos a ver Si tira uno de los penaltis Con lo de Gerard Moreno Pero tira también las faltas Pero ojito también A esas posibles rotaciones En el Villarreal Como podéis ver Estos jugadores tan caros Están muy estancados En el precio No están pegando Mucho subido Lo mismo Casemiro El año pasado Una temporada brutal 210.000 Pero es que son 11 millones y medio Es que están muy caros Si habéis empezado hace poco Tenéis que tener cuidados Luego Gente como David Silva Yo he dicho Que su precio me parece exagerado Porque con 34 años que tiene Y jugando la Real Sociedad Europa Creo que más de un día Nos vamos a Coger Y quedar con la boca abierta Porque va a rotar Porque va a rotar Porque a lo mejor Prefieren ponerle en Europa Porque necesita rotar Y necesita descansar Y entonces Pues nos fastidie Eso sí A día de hoy Me preguntáis alguno ¿Vendemos o no a Silva? Que está subiendo 200.000 cada día Mientras pegue esos subidones Es una especulación buenísima Que bueno Aunque tengáis ese dinero fijo en Silva A lo mejor cuando vendáis Habéis ganado 2 o 3 millones Y los podéis invertir Bastante mejor Cuando vuestros compañeros de Liga Estén pelados Porque esa es otra Vosotros tenéis que administrar bien el dinero Pero os tenéis que fijar En lo que hacen el resto de usuarios Si el resto de usuarios Está gastando mucho ahora Puede que dentro de 10 días Aunque haya subido el mercado Os encontréis Y podéis fichar Alguna ganga ¿Ok? Luego Griezmann Por ejemplo Ahora mismo Pues sí es recomendable Esa salida de De Messi De Luis Suárez Si salen al final del Barça Hace que suba un montonazo De precio Aunque a mí no me da una fiabilidad Porque va a caer todo sobre él Partido medio Bueno Gris que haga Le van a dar con el látigo En las puntuaciones Como pasaba el año pasado Y me da un poquito de miedo Luego Tony Kroos Por ejemplo Para los que jugáis estadísticas Sí Pero si jugáis a picas de Diario As No es un jugador que puntúe excepcionalmente Entonces me parece Mucha pasta Yo a Félix Tampoco sabemos Si va a ser titular o no Pero es que esta subida Ahora mismo Pues sí que me hace recomendarlo Pero puede ser un jugador Que cuando valga 13 millones Le tengamos que dar Salida Taque Cubo Igual No es indiscutible El Villarreal juega Europa Entonces puede que algún día Nos quedamos con cara de tontos Ya se empieza a notar Y empieza a subir menos Porque bueno El año pasado hizo una buena temporada En el Mallorca Pero bueno Este año yo también creo que la va a hacer Pero que tengáis mucho cuidado Con estos precios Son brutales Nabil Fekir Aquí recomiendo ¿Por qué? Porque al final El Betis No juega Europa Otro Nos quedamos como con aspas Entonces lo va a jugar absolutamente todo El año pasado Tuve una temporada Con muchas sombras Y 141 puntos Con lo cual este año Yo creo que va a mejorarla Luego Jesús Navas Pese a su edad El año pasado Es que no rotaba nada Entonces este año Tampoco lo veo tanto Luego casos como el de Marcos Llorente Que lo hizo muy bien En el final de temporada Y que puede acompañar a ese punta Como pueda ser Pues Morata Diego Costa O bueno Joao Félix Que también Puedo jugar ahí Más escorado a banda Pero es mucha pasta Con 8.650 mil Con esas posibles rotaciones Y lo que tiene el Atlético De Madrid Lo del caso de Odegaard Igual Al final Puede hacerlo muy bien Puede hacer partidos brutales Pero es que Sin ser titular indiscutible Es muy complicado Y no es recomendable Gastarse tanto dinero Pjanic Igual Yo lo dije el otro día Y me dijeron Es que va a ser indiscutible Si Pero es que es mucha pasta Y veremos a ver El Barcelona De Koeman Como funciona Porque es que no sabemos El Barcelona de Koeman No tiene ninguna de las bases El Chimi Ávila También me preguntan ¿Crees que va a estar al nivel De antes de la lesión? Evidentemente Es casi imposible Que coja ese nivel Desde el principio Pero subiendo 250 mil Y siendo indiscutible En Osasuna Evidentemente Y con mucho gol Que tiene Lo recomiendo Raúl García Este es su precio Es decir Siempre está entre 8 millones Y 10 millones Va a tirar los penaltis Y va a hacer muchos goles El año pasado Marcó hasta 14 Eso sí Este año Ojo Que es delantero Y seguimos Por ejemplo Koundé Muy bien al final de temporada Pero cuesta lo que cuesta Si lo ficháis Que lo podéis hacer Perfectamente Pues tendréis 33 millones menos Para fichar 32 millones y medio O Black Es una auténtica pasada Porque no le suelen puntuar Tampoco muy bien Entonces para mí No es recomendable Y Asensio Por ejemplo Es otro de los que Me puedo equivocar Y juega la jornada 1 y 2 y 3 de titular Podría hacerlo Pero Es que Sin ser titular indiscutible 7 millones 960 mil Me parece una pasada Un jugador que mete goles Pero Tiene una posición delantero Pero no es un goleador nato Entonces yo me lo gastaba más En otros jugadores Por ejemplo Jaime Mata ¿Vale? Este año Getafe Aunque sí que está fichando Bastantes delanteros Con Cucho Con Munal Pero bueno Le veo más Tirando penaltis Y le veo más indiscutible Y Pues bueno Pues le tiraría más a él Como por ejemplo Le tiraría más a Lucas Pérez Que es muy indiscutible En el deportivo a la vez Courtois El año pasado Hice una temporada excepcional Pero es que es mucha pasta Para un portero Ahora mismo Es que antes Por ejemplo En la Liga Lef He fichado una Simón Le he tenido que empujar Un kilo más Porque si no No me lo llevaba Pero me he gastado Cinco millones Y más o menos Con él Creo que cierro un poquito La portería Y tengo esos tres millones más Para poder Tener margen De fichar a un jugador O dos Para mi equipo Luego Piqué Sí que ha sido muy fiable Pero veremos a ver Este año Qué pasa con el Barça Lo de siempre Carvajal Lo juega casi todo Bueno A lo mejor Rota alguna vez Pero se tiende a romper Ansu Fati Por la salida de Luis Suárez Y Messi Pues hay que ficharlo Porque sube muchísimo Pero ojito Y José Lu Pues el precio que tiene Es lo que vale Más indiscutible Con lo cual Recomendable Sí Más recomendable Por ejemplo Antes que fichara Fede Valverde Ficharía a José Lu Y antes que fichara Williams Ficharía a José Lu Aunque Williams no rote Williams tiene menos gol Que José Lu O Lucas Pérez Así que es más o menos Lo que quería un poquito Reflejar en este vídeo Que ya llevo Bastante Que llevo casi 15 minutos Vinicius igual Vinicius va a jugar La jornada 1 o 2 Siendo Zidane Puede que sea atitud De las dos primeras O puede que no le ponga Ningún minuto Porque ya podemos esperar Cualquier cosa Entonces por favor Cada liga es un mundo Quiero que aprendáis Un poquito a analizar la liga Aprender La cantidad de dinero Que se reparte Entre todos los usuarios Y lo que tienen Vuestros compañeros Que a veces El no estar malgastando A día de hoy Puede que en jornada 1 Llegáis con un equipo Menos competitivo Pero el tener ese dinero Os haga conseguir Llegar a las jornadas A jornadas más adelante Mucho más fuerte Con más pasta Con mejor equipo Por no haber malgastado Y por haber fichado A quienes tenéis que fichar En el momento adecuado Así que Los más caros De Vivenger No siempre son La mejor estrategia De lo que pueda pasar Así que nada Cholleros Esto ha sido todo Esperamos que os guste El vídeo Y muchísimas gracias A todos por el apoyo Hasta luego ¡Gracias!